Abogado Freddy Cerrato, ¿se siente satisfecho, contento? ¿Ya se ha hecho usted la prueba toxicológica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Sí, absolutamente sereno. Nos hemos sometido el día de ayer a las pruebas emocionales y hoy a la toxicológica. No tenemos ningún problema porque nunca hemos consumido ningún tipo de droga. Correcto. Y ha dicho usted que este es un proceso transparente. Algunos se han quedado porque muchas personas consumen, pero eso no significa que sean malos hondureños. Yo desconozco realmente, no puedo opinar respecto a los colegas. Todos los que nos sometemos aquí, pues tenemos que pasar cada una de las pruebas a los que somos sometidos de evaluación. Y cada quien al final responde por sus propias actuaciones, por la forma de vida que ha llevado, por la forma de vida que sostiene. Y la cuestión de la forma de ejercer la profesión y de los valores éticos, ¿verdad? En el ejercicio de la misma. Y la conducta personal en la vida privada, familiar. De hecho, es una evaluación de que nos lleva a que todos seamos sometidos a un escrutinio. Primero de conocimiento, también de conducta. Y al final, pues, es la valoración si se tiene los méritos y si se es idóneo. Entonces, todos venimos bajo la expectativa desde que nos inscribimos, creyendo que somos idóneos. ¿Usted considera que este proceso ha sido riguroso o ya se lo esperaba usted que iba a ser así? Pues, la verdad es que nunca antes me había sometido a este tipo de evaluación. Es la primera ocasión en la que participo y, pues, para mí todo es nuevo. Pero no encuentro a la vez que sea algo que no se pueda cumplir y que no se pueda ir avanzando en el mismo. ¿Y listo para el próximo lunes? Desde luego, vamos a venir al examen. Ahí es un albur. Desde que nos graduamos en la universidad, tenemos conocimiento sobre derechos. Luego el ejercicio los afinca. Y, bueno, al final si son preguntas aleatorias de tanta ley interna que tenemos, de tanto código, de tantos mecanismos de procedimientos, de leyes internacionales sobre derechos humanos, de convenciones, declaraciones. Al final, nadie es todólogo para saberlo absolutamente todo. Pero tiene una noción o, a veces, justamente, la pregunta que le hacen es justamente su fuerte. Como también puede ser un asunto sobre el cual usted no haya profundizado en su ejercicio profesional o estudio. Entonces, es una cuestión bastante subjetiva, al final. Porque la pregunta que le corresponde a cada uno no necesariamente mide la capacidad. Porque cualquiera puede no tener conocimiento sobre una pregunta y dar la respuesta concreta. Pero al momento del ejercicio, simplemente busca la ley, busca el documento donde está y la interpreta y la aplica. Pero igual nos vamos a hacer meter todos en igual de condiciones a las pruebas. ¿Cómo se siente cuando ya se vaticina que usted será uno de los magistrados? No, la verdad es que, desde que nos inscribimos y venimos a participar, todos tenemos esa expectativa. Entonces, en el nombre de Dios, que las cosas salgan y que podamos materializar esta idea, que más que una aspiración personal, es la convicción de que se necesita un cambio radical en la forma de administrar justicia en el país. Gracias. 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 Gracias.